video canción con un argumento específico, y es que esa canción va a nacer a raíz de un mito actual, un contenido que tú muestras en base a algo que actualmente está siendo noticia, o bien en tu ciudad, o en tu país, o en el mundo. El jugar un poco con el concepto de la inmediatez es muy, muy, muy interesante. Tenemos que tener ese chip, ¿vale? Y aquí te pongo un ejemplo, si con lo que ha pasado en España, con las fronteras, con Marruecos, tú de alguna manera estás sensibilizado, sensibilizada por el tema de los niños que no tienen culpa de nada y que al final se están jugando a la vida, y esto lo plasmas en una canción para llevar ese mensaje al mundo, esto el público, si lo hace bien, por supuesto, ¿eh? Esto siempre tiene sentido si realmente el contenido es bueno, pues el público lo acoge con los brazos abiertos.